¡Suscríbete al canal! El Cano portando la bandera de Andalucía. Otro pistoletazo de salida. Comienza el partido. Jugó Pablo Caballero para Kosciel Núñez. Ahora mismo el Jerez está quizás con una línea un poquito más baja intentando salir a la contra. Desde luego que el Recreo es un equipo muy fiable. Es un equipo que tiene 22… Espera, perdona, Yago Díez. Va a centrar el primer palo. Jano Quesada mete los puños, las manos abajo, porque se venía envenenando ese centro del extremo barcelonés de Yago Díez que buscaba el primer palo de Jano Quesada. Primer córner del partido. Recupera a Lerra Sines que la quiere meter arriba. La molda con el pecho. Carri, opción de disparo. Juega para Dusalles. ¡Le pega Dusalles! Lástima que acabó chutando. Mordida la pelota que recibió de Carri porque se quedaba ya dentro del área. Casi mano a mano, frente a frente. Con Rubén Galvez, pero el disparo demasiado tímido, demasiado flojo. Se viene ofreciendo de nuevo a Adriar Jona. Adriar Jona la busca, buscando a Pablo Caballero. Viene Juanjo Mateo al gol del Recreativo de Huelva en este 25 y medio de la primera parte. La pelota que la tenía Adriar Jona que mete al espacio para Pablo Caballero que consigue girarse y poner la pelota al espacio casi a la altura de la línea de gol donde Juanjo Mateo lo único que tiene que hacer es meter la cabeza y enviarla a guardar. Vemos la repetición como la gana Pablo Nicolás Caballero dentro del área y sirve. Jugó Gianluca Simones y prácticamente no descalcaron el partido porque es que no llegaban balones. No la tuvieron. ¡Ojo dentro! ¡Al larguero! ¡Al larguero Pablo Caballero! En ese envío desde la izquierda que venía sin demasiada fuerza. Gol, mira que se llega aquí el gol. Mira que se llega el empate que es en la última jugada de la primera parte. Viene José María Carrión Carri a las operaciones abriendo la puerta del laboratorio. Ahí está vigilante Francis, también sagasa de cuclillas. Abel Gómez se viene al envío, el segundo palo lo cierra, mete el puño a la Rubén Galvez. La gana Resine, el balón dividido. ¡Quién remata! ¡No! ¡Fuera! Ha pitado o falta, ¿no? Falta, falta, falta. Ha pitado o falta, pero la envió a guardar. La envió a guardar con mucha sutileza, creo que era Sergio Martínez, el que la envió cerquita del palo izquierdo de la portería de Rubén Galvez. Vemos la jugada por la tele repetida en ese centro. Despeja Rubén Galvez, la gana Resine, será Alberto Urán, el que la enviaba a guardar, pero había pitado previamente la falta a Muñoz Blasquez. Pues con esta jugada polémica que podía haber supuesto el empate del Jerez Deportivo con la protesta de Francis. Se marcha el Jerez Deportivo y se marcha también el Recreativo de Huelva, túnel de vestuario. Uno de los jugadores, pues uno de los mejores laterales izquierdos de la categoría, sin ninguna duda. Ha caído Javin Abas el disparo de Bello, que controla y golpeó casi. Hizo falto, pero acaba... Con el mediocentro de Helves, al que todavía se frota ahí la caballera, ¿eh? Porque ha salido dolorido ese envite con Pablo Caballero. Desde luego le tocó bailar con la Marfea. Sí, además que bueno, sabemos que una de las... ¡Uy! El centro de Javin Abas, el remate forzado, rectificado de Duzayes con la cabeza. Va al centro de la portería, muy fácil, para Rubén Galvez. Muy difícil rematar, ¿eh? Ahí la verdad es que hace lo que puede porque se le va muy atrás y pone el cuerpo... Primer remate de Duzayes a esa portería, ¿eh? Tendría que poner al señor Martínez central izquierdo y ahí incorporaría. Es decir, de cuatro jugadores que juegan atrás, tres cambian la posición, ¿no? O entran de nuevo. Entonces, son cambios muy complicados, ¿no? ¡Ojo al despeje que se puede convertir en un mano a mano Israel! ¡Peter! ¡Cano Quesada! ¡Está parada! ¡Bien puede igualarse a un gol! Porque el despeje en la izquierda de Fran Ávila se convierte en un envío a la espalda de la defensa y en el punto de penalti le remata a Bocar. ¡Jano Quesada! ¡Jano, balón arriba de nuevo para Gianluca! ¡Simeone! ¡Gracias, Gianluca, Gianluca, Gianluca! ¡Controló con el pecho! ¡Se perfiló con la derecha! ¡Y yo creo que tenía tiempo para algo más! ¡Golpeó con la derecha buscando cruzar pelota! ¡Se la puso cómoda a las manos de Rubén Galvez! Se precipita, ¿no? ¡Sí! ¡Jano Quesada! ¡Mete balón arriba para Gianluca! ¡La gana Gianluca! ¡Juega con Edusalle! ¡Esta Edusalle es en la frontal! ¡Amaga Edusalle! ¡Juega para Carri! ¡Le pega, le pega, le pega! ¡Manu Garana saque de esquina! ¡Se perfiló Carri! ¡Tomaba puerta! ¡Pero apareció la cabecita de Manu Garan para respetar! ¡Saque de esquina para el Jerez! ¡Hay otra pelota! ¡Saque de esquina para el Jerez! ¡Luca! ¡Ahora sí! ¡Señala el final del partido!